... ...un festival se hace grande cuando tiene a su vez actividades paralelas... ...y toca diferentes disciplinas... ...y eso es lo que está pasando este año con Perlas a Millares... ...por primera vez vamos a tener también una exposición del artista... ...Pedro Juan Raval, de Águilas... ...y que en esta ocasión ha sabido como nadie reflejar... ...a las figuras más grandes del flamenco... ...y a todas esas personas relacionadas con el flamenco... ...y además algunas de ellas muy cercanas... ...a Cartagena y a nuestra Sierra Minera de Cartagena, La Unión... ...por ello estoy muy contento de poder inaugurar esta mañana esta exposición... ...que muestra a esos grandes del flamenco... ...y que además Juan Pedro Raval ha sabido... ...no sólo captar esa imagen perfecta de cada uno de sus retratos... ...sino darles vida... ...hacer que salgan del propio lienzo... ...con su juego de color y sus fondos vibrantes... ...nos hace sentir muy cerca... ...a estas grandes personas y artistas. Muchas gracias a la Peña Flamenca Antonio Piñana... ...por contar con mi obra para ilustrar este festival... ...llamado Perlas a Millares... ...en el cual pues he hecho una exposición... ...que narra desde poetas como Gustavo Adolfo Becker... ...Miguel Hernández, Carmen Conde... ...hasta bailadores, guitarristas o cantadores... ...que tienen un peso muy importante... ...en la cultura flamenca a nivel internacional... ...también artistas de la tierra como... ...Antonio Piñana, El Rampa Viejo... ...Raquel Cantero... ...y otras figuras universales como Camarón... ...Paco de Lucía, Tomatito". Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias!